Amigos, seguimos aquí por supuesto en Sale el Sol con este personaje que interpretó muchísimos villanos, ¿estás de acuerdo Héctor? Exactamente, ya estamos en el límite de la fama familia, 12.41 de la tarde. Vamos a hablar hoy de Carlos Cámara, un reconocido actor que nació en República Dominicana, pero ya era mexicano de corazón, adoptado por todos nosotros. Y como bien dices, Joe, digamos que hizo una carrera muy grande en las telenovelas, en el cine, en el teatro, pero los melodramas eran lo suyo y los malos, bueno, se pintaba solo para hacer su fría protagonista, para separarla del galán. Y bueno, estaba hablando de Carlos Cámara, como bien lo dije, un gran actor, sobre todo un gran ser humano, ¿no? ¿No es así, Joe? ¿Te tocó compartir con él, entrevistarlo? Me tocó entrevistarlo, era una persona difícil, si hay que decirlo, porque era muy serio. O sea, ese personaje que veía o esos personajes que interpretaba, pues también eran parte de la vida real, porque era un hombre muy serio, muy privado también, a pesar de que tuvo sus problemas personales. Exactamente. Arrancamos al límite de la fama, parte uno. Vamos a ver. ¿Don Rodrigo? ¿Qué hace otra vez aquí? Quiero saber cómo está Carlos Alberto. Por suerte, bien. ¿Para entonces? ¿Usted supo lo que sucedió? Sí. Y lo siento más por esa muchacha, Anabela, que después de todo no tiene la culpa de ser hija de Alirio Roldán. ¿Solamente vino a saber de su hijo? A eso y a verte, Virginia. Su nombre completo fue Carlos Francisco Camaralazo. Nació el 9 de enero de 1934 en Santo Domingo, República Dominicana. Desde pequeño estuvo relacionado con las artes escénicas, pues creció entre teatros, estudios de grabación y locaciones, como hijo de la reconocida actriz Lolita Lázaro. Carlos siempre fue un gran admirador de su madre, quien se mantuvo mucho tiempo en la cima del éxito gracias a su trabajo en diferentes países, pero a la vez admiraba enormemente a su tío Francisco, hermano de su mamá, quien se desempeñaba como bailarín. Su abuela fue una importante cantante de zarzuela de la época, llamada Felisa Lázaro, mientras que su padre, Carlos Antonio Cámara, fue ajeno al medio del espectáculo y se desempeñaba como ingeniero azucarero. Al poco tiempo de nacido, su familia entera abandonó República Dominicana para vivir en Puerto Rico. Lamentablemente, sus padres se divorciaron unos años después y se mudó a Venezuela con su madre. Fue precisamente en Venezuela en donde estudió la primaria y secundaria, hasta que a los 13 años hizo sus pininos en una radiodifusora de aquel país y al poco tiempo entró de lleno al teatro interpretando pequeños papeles. Unos años más tarde, aproximadamente cuando tenía 20 años de edad, el amor tocó a su puerta de manera inesperada y llegó al altar con la actriz Elisa Parejo. Carlos Cámara se casó con la actriz Elisa Parejo. Víctor, Carlos Junior y Lolita fueron los hijos que procrearon. Los dos primeros siguieron sus pasos en el mundo de la actuación, mientras que Lolita se dedica a las bienes raíces según algunos medios. El sitio Recordar es Vivir asegura que la pareja se separó a finales de los 60, pero nunca se divorciaron. Pero fueron sus hijos quienes se dejaron a todos con la boca abierta, con las revelaciones que hicieron en el 2012 a un programa de la cadena Telemundo. Ambos actores aseguraron que Carlos Cámara abandonó el lugar que tenían repentinamente. Carlos Junior compartió que su padre salió por cigarrillos y nunca regresó. En la emisión también se aclara que muchos años después, aproximadamente 25, los tres se reencontraron en México, e incluso compartieron foro cuando grababan una telenovela. Carlos Junior compartió varias escenas con su padre en la telenovela Amor Real. Según cuenta, los problemas y rencillas quedaron en el pasado, y en las grabaciones todo fluyó en completa paz y armonía. E incluso, el actor nacido en República Dominicana derramó algunas lágrimas, ya que nunca se imaginó que trabajaría codo a codo con su hijo, aquel del que se alejó hace muchos años. Precisamente, sus hijos mayores comentaban en un especial de telenovelas que su papá los abandonó cuando eran muy pequeños, que así como el chiste salió por cigarrillos y ya no regresó. Pero se reencontraron aquí en México y ya dejaron todo esto en el pasado. Hubo una buena relación, como vimos en el puente, en la parte de la escena de las telenovelas, compartió con su hijo Carlos Cámara Junior en Amor Real, hicieron una escena y bueno, ya a partir de ese momento, ya de adultos, llevaron una buena relación. Qué difícil, ¿no? Porque la realidad es que se perdió momentos muy importantes, que yo recuerdo las entrevistas de Carlos Junior, de su hijo, y sí, la verdad, había mucho resentimiento de cómo los había abandonado, pero al final, pues, lo importante fue que pudieron arreglar las cosas. Y difícil como niño, como adolescente, ver a tu papá, pero en la televisión, ¿no? Como actor, como el galán, no como el papá que está contigo jugando fútbol, viendo las caricaturas. Sí, totalmente, pero afortunadamente, antes de partir, él pudo resolver este asunto familiar que tenía. Exactamente. Vámonos a la segunda parte del límite de la fama de este gran Carlos Cámara, donde conoceremos un poco de su paso por la televisión en Venezuela, en República Dominicana, y sobre todo, qué pasó cuando llegó a México, porque aquí, en cuanto llegó, lo abrazamos. Vamos a ver. Los primeros pasos de los melodramas de Carlos Cámara ocurrieron en las radionovelas a través de la estación Radio Caracas en Venezuela. Más tarde se integró a las filas del Canal 8 de Aquel País, en donde debutó oficialmente como actor de melodramas para La Pantalla Chica. Su primer telenovela fue La Rival en 1960. De ahí participó en La Otra, Hacia la Luz, Pablo y Alicia y María Mercé, La Chinita. En 1969, el actor hizo maletas y se mudó a la Ciudad de México para probar suerte como actor en las telenovelas mexicanas y participó en Cadenas de Angustia junto a Magda Guzmán. Tan bueno fue el recibimiento que obtuvo del público mexicano, que tan solo unos meses después, filmó la cinta Fallaste Corazón en nuestro país. Además, de convertirse en pieza clave en la obra mexicana Un Dios Durmió en mi Casa. Estos tres proyectos fueron el inicio de una fructífera carrera en México que abarcan emblemáticas telenovelas como El Amor Tiene Cara de Mujer, Viviana, Los Ricos También Lloran, Vanessa, Principesa, Juana Iris, Cuna de Lobos y El Extraño Retorno de Diana Salazar. ¿Ya te sientes? Mira, a ti nos vamos a asentar. Pasa. Cálmate, por favor, cálmate. Venga, 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 venga. Más tarde llegaron a su vida emblemáticas telenovelas como Carrusel, La Mentira, Amor Real y La Fe a Más de Ella que lo colocaron como uno de los villanos favoritos del público. El dominicano se coronó como uno de los villanos consentidos de la pantalla chica, pues normalmente lo veíamos haciéndole la vida de cuadritos a los protagonistas con sus fechorías durante toda la historia. Fuera de los foros de grabación, cuando la cámara se apagaba y las luces se encendían, la cosa era completamente diferente. Carrusel era considerado uno de los actores consentidos de los productores, directores y diferentes equipos de producción, ya que siempre se entregó al 100% a las grabaciones, pues nunca llegaba tarde a los llamados. Aparecía en el foro con sus diálogos bien memorizados y siempre se manejaba con todos en completa paz y armonía. Sus compañeros actores reconocen que Carrusel Cámara fue un excelente ser humano que siempre les tendía la mano cuando lo necesitaban. El actor demostró sus diotes histriónicos en películas como Las chicas malas del Padre Méndez, Una mujer honesta, El monasterio de los buitres, En busca de un muro, Conserje en condominio, La guerra contra las drogas, Y en ¿Y tú? ¿Quién eres? Entre muchas más. Luego de estar viajando frecuentemente de México a Venezuela, decidió erradicar a nuestro país. Por esas fechas, se unió sentimentalmente con Norma Maguaz, con quien procreó a su cuarta hija, a la que llamó Norma. En el medio artístico se comentaba Joe que él viene a México por invitación de Julio Alemán. Cuando Julio Alemán viaja a Venezuela a hacer una telenovela con la esposa, en ese entonces de Carlos Cámara, le dijo, vente para México, acá hay oportunidad, las telenovelas son bien vistas, a mucha gente les gusta, las atrapa, vente para acá, le hizo caso y mira, ya no se fue de México. Y tremendo actor, porque incluso los compañeros o los actores que participaban con él agradecían poder compartir personajes con él porque les daba, como le dicen, carnita a los personajes y era de los pocos, digo, sabemos que la regla era utilizar apuntador, pero que no lo utilizaba porque él sabía perfectamente cuál era el sentido que tenía que darle al personaje, digo, además de que lo dirigían, pero él le daba vida a esos villanos que nunca vamos a olvidar, yo tengo muy claro el de Cuna de Lobos. Claro que sí. Disculpen, ahí está mi edad, pero sí la vi en repetición. Vamos a la última parte de Al Límite de la Fama, donde vamos a conocer el motivo, uno de los motivos por los que el gran actor Carlos Cámara se alejó de la televisión mucho tiempo, recordemos que su última telenovela fue Hasta que el dinero nos separe y de ahí se desapareció. ¿Qué pasó? Vamos a escucharlo. El paso del tiempo se convirtió en el peor enemigo del actor, pues con los años su salud se iba deteriorando lentamente, generando mucha preocupación entre sus hijos, compañeros actores y gran parte del público. La última telenovela en la que participó fue Hasta que el dinero nos separe junto a Tatí Cantoral y Pedro Fernández en el 2010. A partir de ese momento se dedicó a cuidar su salud, pero sin dar a conocer muchos detalles del padecimiento que lo aquejaba. En el 2013, su hijo Carlos Cámara Jr. reconoció que el dominicano pasaba por una mala racha de salud, pero se negó a revelar exactamente lo que padecía. Tiempo después se dio a conocer que el villano de las telenovelas sufrió dos embolias, por lo que fue necesario practicarle una operación en las piernas para bloquear cualquier punto de sangre que pudiera subir a los pulmones o al corazón. Esta situación le acarreaba fuertes dolores en la espalda según el sitio ahora mismo punto com. En el 2016, Carlos Cámara fue ingresado de emergencia al hospital tras presentar un cuadro de neumonía. Lourdes Peregrino, quien formaba parte de la Secretaría de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores, reveló en una entrevista para la agencia Notimex en ese entonces que al actor se le colocaría un marcapasos y que presentaba un cuadro de Alzheimer. El 24 de febrero del 2016, Carlos Cámara falleció en su casa en la Ciudad de México. Según su nuera Jackie Campanian, el actor murió alrededor de las 11 de la noche mientras dormía víctima de un infarto fulminante de acuerdo con el parte médico. El dominicano tenía la ilusión de regresar a las telenovelas, ya que según sus familiares nunca hablaba de la muerte ni de la enfermedad, amaba su profesión y sobre todo presentarse en los foros de grabación. Ahora Carlos Cámara será recordado no solo como Fernando de los Ricos también llora, ni como Humberto Roldán del alma no tiene color, ni mucho menos por su papel del licenciado Beltrán en Hasta que el dinero no se pare, sino por el maravilloso ser humano que fue y el gran corazón que tenía que cautivó a chicos y grandes a través de su trabajo en cine, teatro y televisión. Como siempre le hemos dicho la muerte de los justos, se fue a dormir y ya no sufrió, no hubo molestias, no estuvo en el hospital, estuvo en su casa con su esposa, con su hija y bueno, descansa en paz a este gran actor. Así es que además yo recuerdo que Emilio La Rosa quien fue el productor de la última telenovela en la que participó fue una de las personas que había confirmado su muerte porque estaba muy cercano a él y que además nos permitió también conocer otra faceta de Carlos porque dentro de que era una telenovela había mucha comicidad, entonces tenían unos diálogos que pues lo vimos y nos hacía reír. Exactamente, un gran entre los grandes, así es. Muchísimas gracias.